Cuando sientas que estoy triste Cuando notes algo extraño en mi mirada Y no puedas saber que me pasa Cuando creas que yo sufro Porque hay cosas que son como chava Cuando me veas mal, por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Cuando veas que la vida me golpea mis mejores fantasías De esas cosas que siempre soñaba Cuando me veas mal, por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Con tu amor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Con tu amor Al dolor de mi alma Con tu amor Con tu amor No hay nada que le pueda hacer No hay nada que le pueda hacer mejor No hay nada que le pueda hacer mejor No hay nada que le pueda hacer mejor No hay nada que le pueda hacer 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 ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, por favor, oh no ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no Morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor 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 Que te pintas De cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor 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 Si me escuchas Si me puedes ver Si me puedes ver Amor No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? La ama, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más Quizás, puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guardia, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias.